Si hay recuerdos que humedecen las mejillas y otros que hacen sonreír Los de hoy con razón me traen una sonrisa y yo sé que a ti también ¿Te acuerdas de aquel vals? Mañana hará diez años ya Tú te querías casar tras confesar quince años nada más Luego se te ocurrió hacer allí el amor entre champán Casi me sonroje y te grite hay que bailar Amo vivir en paz y disfrutar del mar y el sol Las voces de mujer que suenan bien hablándote de amor Yo no sé cómo acababa la canción Solo sé cuál fue su razón Una canción con la intención de hacer feliz a un viejo autor Amo también el son romántico y tristón de un pianobal La música de ayer que te hace ver que no eres ya un chaval ¿Te acuerdas de aquel vals? Mañana hará des años ya Tú te querías casar sin esperar y un día más No sé cómo acababa la canción Solo sé cuál fue su razón Una canción con la intención de hacer feliz a un viejo autor Amo vivir en paz y disfrutar del mar y el sol Las voces de mujer que suenan bien hablándote de amor Luego se te ocurrió hacer feliz a un viejo autor Luego se te ocurrió hacer allí el amor entre champán Me puse rojo y después furioso y dije a gritos Nos basta con bailar Amo vivir en paz y disfrutar del mar y el sol Las voces de mujer que suenan bien Y siendo razón Amo también el son romántico y tristón de un pianobal Amo vivir en paz y disfrutar del mar y el sol ¡Gracias!